Tanto la Junta de Vecinos de Villaverde como la directiva de la Ruta B del Transporte Público de esa localidad denunciaron que sectores comunitarios como políticos se oponen a la extensión de esa ruta hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Amacorís. La ruta se extendió a petición de los estudiantes de la UAS que han atracado a bastantes estudiantes. Una de las estudiantes que fue objeto de atraco fue mi hija que estudia en la UAS a plena luz del día. Ahora han llegado algunos comunicados del ayuntamiento que están prohibiendo la extensión de las rutas. Pero aunque del ayuntamiento lleguen comunicados, aunque lleguen comunicados de alguna Junta de Vecinos que alguna es una sola que se está oponiendo a la de allá, la de los Abreos, pero después todas las juntas de vecinos repartan y piden esa extensión de las rutas. ¿Por qué? Por la seguridad de nuestros hijos. Los que nos representan políticamente a nosotros, muchas veces no hacen su trabajo en el momento adecuado porque ellos se opondrán, pero aquí no hay otra forma ni solución de donde una ruta que le da servicio a la parte alta del Chiripo, Villaverde y de los Urriones, esta parte de donde no converge ninguna otra ruta que solamente nosotros es que llegamos por aquí y podríamos llegar a la universidad, dándole servicio a un sector que viene siendo atracado a cada momento. Los estudiantes son vulnerables con la delincuencia y en consecuencia de la Junta de Vecinos de la parte alta y la Junta de Vecinos de la Jennifer, no han solicitado darle servicio a esos muchachos que le cobramos con ese mismo, le cobramos el mismo precio. Entonces, ellos no sé qué es lo que se tramo, atendiendo a algunos sectores que sean como la Ruta de la Libertad y otras rutas que no tienen nada que ver con estos pasajeros porque no convergen con ellos. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.